hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy super yo y aquí estamos de nuevo en esta ocasión es el vídeo especial 100 suscriptores mis primeros 100 suscriptores ahora llevamos por el 108 creo y bueno después de pedir algunas ideas para hacer un especial que no se hubiera visto nunca por ser algo más original y no tener nada más que una idea en la que se me pidió hacer un maratón en un vídeo en mostrando algunos juegos de android y bueno pues ya que estoy subiendo a mi canal poco poco a poco juegos de android y de ios pues me parecía un poco absurdo hacerlo también cuando cualquier vídeo me ronda los 20 30 minutos puedes hacer un especial cuánto va a durar 7 horas así que nada he decidido hacer un setup de mi habitación sé que es algo típico no quería caer en los típicos clichés de youtube pero bueno me he visto forzado a falta de ideas así que bueno vamos a pasar a meditación después de un minuto de vídeo y bueno cuando entramos lo primero que vemos es la cama la cama con unos cojines y unos peluches pues bastante grandes de son goku y de vegeta ahí podéis ver también decir que no esperéis que esto sea una habitación hay súper cañera tipo youtuber porque esta es la habitación donde simplemente juego aquí no duermo ni nada yo no veo con mis padres esta es mi casa donde veo con mi novia así que aquí está digamos que prácticamente lo que molesta en el resto de la casa está aquí metido así que está todo un poco amontonado no os asustéis así que nada pues ni cabezal en la cama ni pósters ni ni nada no hay nada ahí podéis ver la pared que no hay nada y estos muñecos de son goku y de vegeta tengo que decir que son muy muy grandes o sea fijaros la cama mide 1 10 y los muñecos bueno teniendo en cuenta que la cama mide 1 90 prácticamente los dos ocupan la mitad de la cama luego sale una comparación con unos muñecos idénticos un poco más pequeños bueno justo detrás de la puerta ahí tengo mi banco de abdominales que no lo uso pero bueno ahí está lo compré de caldón creo que siguen de caldón y creo que me costó pues no sé si 25 euros algo así para que esté ahí pasó mucho tiempo debajo de la cama con algo encima y ahí se le quedó una pequeña forma de lo que tenía encima así que bueno ya como que muy acolchado tampoco podemos ver aquí una pequeña estantería no tengo un despertador de son goku muy chulo que de hecho cuando suena hace la canción de la serie de dragon ball cuando goku era pequeño mi caja de la nokia en game con una bacteria extra un reloj que me regaló un amigo por navidades y bueno donde suelo llevar los los juegos de la 3ds pues cuando me voy de viaje o la parte de la 3ds alguno y de la ds a ver vamos a poner el dragon ball z el ataque de los saiyans y el pokemon plata todos los demás de 3ds bueno ya de hecho ya habéis visto mis colecciones así que tampoco hace falta que me centre mucho en mostraros luego pues también mi estantería con unos cuantos juegos de play 2 ahí hay uno de pc uno de la primera xbox y bueno aquí sólo está ahora uno de playstation vita 3ds nintendo de ese xbox 360 alguna edición especial y unos cuantos de pc bueno vamos a seguir después de la puerta nos topamos con unas estanterías donde hay unos cuantos muñecos vale entre bueno pues tenemos a personajes de dragon ball mi belén este es mi mini belén que está puesto todo el año con su arbolito de navidad su otro arbolito de navidad su papa noel y su muñequito de nieve tenemos a garfiel también vestido de navidad tiene el gorrito aunque ahora mismo no se le ve pero tiene un gorrito tiene un gorrito bueno podéis un poco el gorrito me encanta garfiel me encanta naruto esto es un broche que me regaló mi novia en un salón manga y bueno pues por ahí tenemos a luigi y está ahora no pero antes la golpeaba así y lucía lucía de colorines y antes de determinar de enseñaros con las estanterías os voy a enseñar la diferencia entre un vegeta que prácticamente es como mi mano al vegeta gigante ahí podéis ver la diferencia y para que os hagáis una idea voy a poner al lado del vegeta un juego de playstation uy de playstation digo uno de un juego de xbox 360 para que os hagáis una idea el muñeco es similar al juego para que os hagáis una idea del tamaño tan gigantesco que tiene me regaló mi cuñado a son goku y yo me compré un vegeta para mí y otro se lo regalé a él pues me hizo muchísima ilusión el son goku este tan gigante me encantó me encantó muchísimo y fui a la misma tienda donde él me lo compró y y me compré un vegeta espectacular me encanta me encanta aquí tenemos bueno esto es ambientador huele muy bien muy bien como a cerezas por ahí tenemos algunos son gokus este es de peluche y los demás son de goma eva que mi novia pues bueno tiene la afición de hacer muñequitos los hace muy bien pero los los muñequitos manga pues pues bueno este es el primer son goku que me hizo el segundo y el tercero que bueno que a pesar de que todos suelen tener los brazos planos como miku pues este último le hizo los brazos musculosos lo cual pues hoy el detalle está bastante bien el pelo le salió bien lo único que bueno pues con el tiempo se le está echazando y por ahí tenemos un capitán américa que me regaló mi hermana muy chulo el capitán américa y bueno pues por ahí se ha visto una foto mía y de mi novia y una foto pues de mi novia piernas piernas muy bonito las piernas nena vamos a seguir bueno por ahí hay otra foto donde estamos mi novia y yo de el día que nos conocimos el primer día que nos conocimos tenemos una foto de recuerdo y bueno un par de latas de de coca cola una de del mundial quiero recordar que es y la otra pues me hizo gracia porque era un es una lata súper pequeñita y bueno pues ahí la tengo dos rosas una que no se muere nunca y otra que es de jabón también que me las regaló mi novia con algunas figuritas que hay por aquí arriba algunos peluches como el picolo ese por ejemplo que me lo regaló ella y aquí tengo una lata si me sale os lo digo de evangelion y es una bebida energética que me la compré en un manga me compré dos esta me la bebí esta está vacía no hay nada ahí se puede ver y luego tengo otra en una vitrina donde tengo un montón de muñequitos en otra habitación un montón de muñequitos de manga sobre todo de dragon ball lo que más tengo y esa la tengo entera entera y es la bebida energética más rica que me he bebido en mi vida está deliciosa y mi súper cojín de miku me encanta mi como me encanta mi colección de amigos ahí tenemos a joshy de trapo todavía me faltan los otros dos colores por conseguir mario megaman pacman kirby sonic y y mario la edición aniversario aniversario no me acuerdo de 30 aniversario creo que era no sé no me acuerdo ahora mismo sí 30 aniversario que lo pone como que por ahí a ver si lo podéis ver ahí lo pone 30 no se ve muy bien ahí se ve un poco mejor 30 edición 30 aniversario con el reflejo que da la cajita donde lo tengo no se ve muy bien que por si algunos preguntáis porque yo no he visto así vitrinas están económicas esta esto que envuelve las figuras es plástico aquí es donde venían las figuras del disney infinity 3.0 de del revés vale pero como justo se pueden poner todos los muñecos sin ningún problema pues ahí los tengo para evitar el polvo hasta que encuentre alguna vitrina que esté chula y barata porque sí que he visto por amazon pero rondan los 50 euros y de ahí para arriba y me parece muy caro y esta figura de mario la tengo dentro de una caja de ferreros rosé me regalaron una caja de ferreros rosé y después de comérmelos pues bueno le di una utilidad bastante buena a la caja y bueno igual que habéis visto por ahí arriba una velita de aroma manzana aquí tenemos otra velita me encantan las velas aromáticas no me acuerdo a qué huele esta pero creo que es a fresa o algo así también pues bueno os sigo enseñando justo debajo de las estanterías antes de nada postres no tengo pero tengo este pañuelo que es para limpiar la pantalla así pues del móvil de la psp de la vita de la 3ds y de hecho en mi vita uso uno igual y me compré otro pues para tenerlo así que no se estrope nunca al igual que este que me gustaron me gustaron mucho bueno también tengo aquí en la pared puesto un son goku que este son goku es una fotocopia en papel grueso y lo pinté cuando tenía no me acuerdo 14 años o 15 y a día de hoy todavía me acompaña está quitando ahí que se me ha descolorido hace poco no sé qué le habrá pasado pero está impecable después de la fotocopia tener tantos años la verdad es que se conserva muy muy bien y bueno siguiendo enseñaros un poco mi habitación aquí tengo la típica bola de discoteca que se mantiene en el aire no hay nada por arriba nada por abajo magia no tiene hilo de pescar para que no se vea el hilo yo por lo menos en la en la cámara no lo veo a lo mejor sí que se ve luego cuando lo ponga en el ordenador pero bueno ahí está y nada una mesita ya que allí al lado de la cama como no entra y ya os he dicho que esta es la habitación de lo que molesta en el resto de la casa pues aquí tengo una mesita con una maleta que está llena de tonterías que no puedo tener por ningún lado y bueno esto es el celo de doble cara con el que he pegado pues los pañuelitos estos que los pegué hace poco y bueno pues ahí tengo un desodorante una colonia el típico vaso lleno de céntimos putos céntimos que se van ahí acumulando y me da vergüenza pagar con ellos y ahí los tengo todos amontonados bueno mi bandolerita que suelo llevar siempre o mariconera o como queráis llamarlo mi casco de mi época de motero y bueno pues ahí tengo un álbum de cromos unas cuantas revistas unos periódicos una película triple x y bueno ahí tengo mi revistero con revistas de videojuegos y de informática y guías de videojuegos y un baúl lleno de aparte de chorradas de muchas revistas de videojuegos aquí tengo a mi pececito mi pececito por ahí anda es naranja y no, no he sido tan original como para llamarle Nemo pero tampoco he sido muy original para buscarle nombres se llama pescaíto, así, pescaíto frito pero sin el frito, pescaíto y bueno pues ya pasamos a a mi escritorio aquí una vista panorámica donde bueno pues aquí podéis ver algunas chorraditas que tengo por aquí un altavoz, un perrito que me regaló mi novia ahora por San Valentín me gustó mucho, me hizo mucha gracia y no lo he sacado ni de la bolsa para que no le entre polvo venía con unas chuches unas chuches que venían dentro de este corazón unas chuches blanditas que estaban deliciosas como mola el corazón eh chulísimo que el corazón lo tengo por ahí con mi móvil el juego de PS Vita que estoy jugando ahora estos dos que este lo dejé de subir al canal porque era exageradamente complicado y anoche de madrugada como a las 5 de la mañana conseguí pasarme la historia de Spiderman y ahora estoy con el playset de los Vengadores que también lo he empezado y este es el que poco a poco lo estoy subiendo al canal los juegos de de Endgame que también los estoy subiendo al canal ya subí dos el del Rayman y el Sonic y pues bueno ahí estoy preparando los otros videos para subirlos por aquí tengo mi Pokewalker del Pokémon que habéis visto antes del Pokémon plata está está vamos a hacer ahí que se vea bien bueno quitando que tiene un poco de polvo y un poco de polvo por dentro lo cual no sé cómo habrá entrado ese polvo ahí porque a la hora de cambiarle la pila no tienes acceso a la zona de la pantalla la verdad es que sigue estando cerrado pero bueno le ha entrado polvo no sé por qué ahí veis mi teléfono mi iPhone 5S con el mando de Logitech que aparte tiene batería extra lo cual está muy bien para jugar y la verdad es que el tiempo de respuesta es muy bueno lo compré en game me costó 9,95 en oferta la verdad que fue un chollo en su día costaba 99 euros y bueno pues después de un par de añitos la verdad es que me han salido muy muy barato los auriculares de mi iPhone el pedestal que venía en la primera PSP en la primera que se compraba cuando ahí tiene el PSP y PlayStation Portable abajo la que había que que reservar con tiempo de antelación y te regalaban una película y un videojuego a escoger y bueno pues el stand aún lo conservo esa PSP pues ya no ahora tengo otra pero ese stand es lo que aún conservo bueno un ambientador por ahí tengo una pijotada de esas que por detrás pones la mano o algo y se queda marcado y lo que tengo marcado pues es una manzanita de estas que son altavoces de estos que venden en los bazares y en los chinos este rosa es de mi novia y el plata que está dentro de su caja es el mío y este coche pues lo mismo es un altavoz la verdad es que suena muy bien ahora mismo no tengo música pero mola mola un puñado me lo regaló mi novia un día apareció con el coche este y la verdad es que suena muy bien porque tiene un altavoz aquí arriba tiene dos aquí abajo y uno de ellos son los graves la verdad es que está muy chulo con su pantallita de información y bueno sus luces que ya habéis visto ahí está muy chulo la verdad es que me gustó mucho a mí estas pijotadas me gustan mucho igual que estos altavoces voy a cambiar la cámara de mano perdón por el movimiento pero el estabilizador de imagen no se estará funcionando bien aquí tengo unos altavoces por donde bueno pues conecto mis mp3 y las manzanitas este mp3 de creative de 128 megas o sea increíble aún funciona costó 120 euros en su día 20.000 pesetas que de hecho lo compré cuando eran las pesetas y a día de hoy sigo funcionando y es un mp3 que me encanta porque va a pilas si me quedo sin batería por ahí que es muy difícil la la pila le dura días no incluso un mes y pico es una pasada pues te compras otra pila y arreando y este es un mp3 de de samsung muy chulo muy bueno con 2 gigas este ya pues un poquito más moderno a ver si tiene batería creo que no no se quiere encender no tiene batería la verdad es que lo uso muy poco ya teniendo teniendo el iphone y de normal me suelo llevar este allá donde vaya porque pues si la comodidad de las pilas a mi me encanta aquí tengo un iphone que es el que tengo conectado siempre al a los altavoces para para escuchar musiquita y bueno para que veáis un poco como suena los altavoces pues oye no están mal suenan bien no está mal a mi me gustan vamos a dejarlo ahí no nos vaya a salir el copyright en el canal madre mía he hecho zoom y todo mientras estaba con la música por dios por dios que manazas que soy bueno aquí tenemos una tele una tele en la que ya veis es de calidad antigua plana si pero pero nada del otro mundo es una tele que es de mi novia con DVD incorporado y todo esto y aquí pues prácticamente solo juego a juegos de playstation 2 y playstation 1 porque el formato es ideal y la resolución es ideal para para esos juegos una vaquita ahí se ven los ojitos se nota que es chica esas pestañitas muy chula la vaca y este es mi monitor donde bueno pues donde uso mi xbox 360 y mi y mi pc es un monitor de 21 pulgadas creo 21 o 22 de led de 1080 la verdad es que me gustó mucho cuando lo vi en en el media mar que fue donde me lo compré me costó 200 euros y se veía increíblemente bien pero yo no consigo sacarle esa calidad de imagen no sé por qué la mitad de las opciones del monitor me aparecen bloqueadas y es una putada porque las películas no las puedo ver con la calidad que a mí me gusta pero bueno para jugar me hace la función aquí podéis ver una putada que esté aquí la luz esta de de la calle y se ve todo un poco mal pero bueno lo siento mucho aquí podéis ver mis auriculares los que me suelo poner por la noche no son unos triton no os esperéis unos auriculares gaming de youtuber famoso porque no son unos jvc son muy muy básicos creo que me costaron 20 euros y fijaros se están cayendo a pedacitos fijaos están ya súper desgastados tienen muchos años cada vez que me los pongo me deja las orejas negras porque se le cae se le cae el no sé pues la la telita plástica esta de protección que tiene pero bueno como se escuchan bien para lo que yo los uso la verdad es que no me hace falta gastarme 120 euros ni 200 euros en unos auriculares yo por ahora con esto me apaño mi teclado creo que me costó 10 euros y el ratón pues más o menos lo mismo o 10 euros el ratón y 15 el teclado por ahí me costó muy barato ahí podéis ver mi endgame que estoy subiendo los vídeos ahora de los juegos y bueno pues ahí está que más mostraros que más mostraros pues bueno algunos de los juegos que son los que estoy jugando ahora subiendo algún vídeo al canal de bueno de los naruto quería subir el modo historia pero por derechos de copyright pues bueno no lo puedo subir una pena una pena mi cajita donde tengo mis memorias usb las tarjetas el lector de tarjetas y mi memoria favorita y ahí salgo yo reflejado mi memoria favorita la cabeza de iron man 64 gigas que me regaló mi cuñado una pasada se le encienden los ojos a iron man lo único que bueno pues creo que fue a los cuatro o seis días que dejó de funcionar solamente puedo utilizar dos gigas y poco de toda la memoria que hay y pues no se ve que no no tiene arreglo lo he intentado de todas las maneras buscando tutoriales por youtube y nada bueno ahí podéis ver unas cintas todavía sigo escuchando música en cinta ya veis tengo cosas antiguas que todavía uso mp-3 a pilas cintas de audio bueno ahí veis el otro altavoz y mi lamparita, los altavoces que uso no son tampoco nada del otro mundo son de una micro cadena Sony que compré en su día, 20.000 pesetas me costó, o sea, fijaros si tengo cosas que uso a día de hoy, que las compré cuando las pesetas o sea, es impresionante esto es de fibra óptica de eso que se ilumina, que está chulo a mi a mi es que todas las cosas estas así, que se iluminan, me encantan ahora mismo no se ve porque hay mucha luz o porque se le han gastado las pilas ya a ver aquí, si se ve algo pues no, no se ve ¿se le habrán gastado las pilas? ¡ah! sí, ahora está verde a ver si se ve se ve pero muy poquito muy poquito, muy poquito no sé si lo apreciáis pero sí, sí que se ve pero bueno así seguro que lo veis más veis que ahora está verde por la luz que entra de la calle bueno tampoco me voy a entretener con pijotadas ¿no? bueno, ahí veis una bolita de inventador que me encanta es que a mi me encantan los olores encima del ordenador pues también tengo esta cajita para meter cosas con un llavito que me regaló mi novia una piruleta de chuche que me regaló y bueno pues otra cajita para meter cosas que ahora mismo pues está vacía mi webcam con la que grabo todos los unboxings y eso y las colecciones y todo eso pues con esa cámara una microsoft live cam creo que se llama calidad hd 720 la verdad es que pues oye graba bastante bien y el sonido se escucha aceptable no me puedo quejar el mando de la tele de del pc una npg la verdad que está bien pilla pocos canales pero bueno no me puedo quejar tampoco se me olvidó comentar mi caja de golias y de strepsils para la garganta soy un fanático de los caramelos de golias y ya veis pues los compro por cajas tengo un par de tablets uno que me regaló mi novia un arnova 7 hace muchos muchos años ya como 5 y este último es un asus gamepad 7 o algo así creo que se llama y la verdad es que estoy muy contento los dos siguen funcionando a día de hoy aunque el asus lo he tenido que llevar 3 veces a que me lo repararan porque bueno ha tenido múltiples fallos se fue con un fallo que se apagó y no se encendía y bueno pues después de que me lo arreglaran ha tenido algunos que otros fallos y alguno todavía le queda pero bueno ya se le acabó la garantía así que me tengo que fastidiar el otro no me ha dado ni uno aquí podéis ver mi portátil mi portátil de la boca María Castaña bueno esto es la la bolsita de la de la cámara con la que estoy grabando este portátil es muy viejo de hecho tiene un procesador de un núcleo solo a 1.4 una tarjeta gráfica Nvidia GeForce FX de 64 megas y 1 giga de RAM y bueno a día de hoy funcionó hasta hace poco hasta hace un par de meses que lo enciendo y se apaga se apaga solo o sea da igual que lo estés usando que no creo que dura como un minuto aunque está siempre conectada a la corriente sin batería o sea no sé no sé por qué madre mía se está viendo todo borroso como se nota que es la primera vez que hago esto me olvido de quitar el modo macro y se va viendo todo borroso un desastre esta es mi capturadora la Howpatch PVR no sé qué la verdad es que tengo la caja encima del armario y no sé pero bueno el armario que no os lo he enseñado ahí está la cama aquí está el armario lleno de juegos y la impresora está aquí dentro y un montón de cosas con bueno algunas raquetas de frontón de squash de paddle algunos posters que tengo que colgar pelotas un sombrero de paja y esa es la caja de la torre de mi PC donde ahí dentro tengo las cajas de todo de la Xbox de la Habita de la 3DS de la PSP de la capturadora de la cámara web de la cámara de vídeo pues tengo ahí dentro todas las cajas dentro de una para que bueno que no me ocupe todo demasiado espacio así que no os puedo decir qué capturadora es ahora mismo pero bueno si queréis saberlo buscando en internet la vais a encontrar no es muy cara a mí la verdad me costó bastante barata porque entregué 21 juegos en game para que me descontaran dinero así que me salió bastante bastante barata bueno mi Xbox 360 ¿qué os puedo decir de Xbox 360? pues que es la quinta que tengo ya porque se me han ido estropeando todas así que os podéis hacer una idea del pastizal que me he dejado en Microsoft bueno aquí unas bandejitas con muchas tonterías bueno hay una película pirata y algunas que otras guías como la de Tomb Raider la de Zelda y bueno pues tonterías tonterías eso solo vale para tonterías oh qué maravilla esa figura de Iron Man y de Hulk Buster me encanta y de Spiderman negro también con las bases del Disney Infinity tanto de Xbox como de Playstation Vita y con alegría y furia de pues eso de la película desde el revés una cajita de madera que me regaló mi sobrinita que me la decoró ella me la pintó con rotuladores y aquí guardo pues unos cuantos cromos de Dragon Ball de Tekken bueno un minion aparece por ahí y ¿de qué más? ¿de qué más? ¿qué más cromos hay aquí? sí tarjetas de realidad aumentada del juego del Kid Icarus de de 3DS por ahí abajo y aquí ya es que está todo un poco negro el mueble es negro y se ve poco pero bueno aquí tengo pues los típicos estuches de pues donde vamos metiendo los CDs ¿no? y todo eso pues aquí los gameplays que los grabo y me los guardo porque también los quiero tener yo para mí y un juego de cartas de Dragon Ball que nunca se ha usado lo compré en el 96 creo recordar y nunca se ha usado está cerrado solo se abrió para ver que viniera todo y ya está y aquí está lo tengo a día de hoy sin usar una reliquia y bueno por ahí dentro no se ve muy bien bueno de hecho no se ve muy bien no no se ve directamente y aunque la cámara esta tiene luz no se como ponerla así que no os puedo enseñar muy bien lo que hay ahí dentro aparte de que se ve un vaso con restos de trocitos de caramelo de una piruleta que me regaló mi novia que me la voy comiendo poco a poco ahí tengo mi Playstation 2 creo que se diferencia por aquí una tarjeta de memoria de la Playstation 2 y bueno pues ahí dentro está y bueno por ahí dentro ya en las estanterías solo quedan cables y más cables y más cables y al otro lado en el otro lado del mueble es que son son estanterías de estas de cuadrados del Ikea y aquí no se ve muy bien pero bueno ahí veis mi 3DS cargando la funda de Naruto donde está mi Playstation Vita y un poco más adentro tengo la PSP también en una funda negra por eso es que como todo lo tengo negro pues la verdad es que se ve más bien poco y bueno pues por ahí CDs y cargadores en las cajitas estas y pues por ahí adentro más más cables más cables y más cables así que nada amigos pues esta es mi habitación la verdad que sencillita llena de muchas cosas para lo pequeña que es y y pues bueno pues voy a hacer así un último barrido bueno mi ordenador la torre de mi ordenador que ha pasado sin pena ni gloria y la grabadora de DVDs que tengo arriba porque la grabadora bueno la grabadora el lector que tengo dentro realmente no graba solo lee y bueno ahí le falta un hueco y el hueco de la disquetera que también está vacío pero bueno es un ordenador bastante sencillo no es PC Gaming ni nada de esto soy un youtuber que empieza soy pobre y no me da para mucho es un un PENOM 2 de 4 núcleos o sea 2.3 cada uno 4 gigas de RAM y la tarjeta gráfica es la tarjeta que viene en la placa base o sea es una tarjeta de mierda que chupa memoria RAM así que la verdad es que cada vez que renderizo los vídeos un vídeo de 30 40 minutos tarda como 4 horas en renderizarlo para que os hagáis una idea los 4 procesadores van al 99% cada núcleo del procesador o sea 4 núcleos los 4 van al 99% vamos una maravilla de tecnología es mi PC impresionante así que por mucho que en ocasiones grabe un vídeo un lunes temprano y lo subo el martes o la madrugada del lunes al martes una locura tarda demasiado demasiado en renderizar a ver cuando me agencia una gráfica y y mejora un poco la situación y bueno pues nada os voy a hacer así un barridito rápido por la habitación las estanterías la puerta mi estantería con los videojuegos mi tabla de abdominales el cargador aquí de la cámara que estoy usando ahora mis muñecos mi armario y de nuevo mi escritorio la perra ladrando por ahí no sé si se la estará escuchando pero bueno amigos aparte de de esto de del setup de mi habitación quiero que me dejéis comentarios de bueno pues si os ha gustado mi habitación y de todos los comentarios que me dejéis voy a voy a hacer un sorteo voy a sortear un pack de tres juegos de de pc edición digital daré un código para que os podáis descargar una trilogía no voy a decir cuál es porque bueno la la vez anterior que hice un concurso no participó nadie bueno participó uno pero dos meses después de que el concurso terminara en navidades y bueno ahora que somos unos poquitos más pues bueno a ver si participáis y alguno se lleva ese código para descargar la trilogía de del juego en teoría como es un código descargable debería de valer para para todo el mundo pero no estoy seguro de todas maneras pues bueno haré haré ese sorteo de tres juegos el pack de tres juegos en formato descargable y el mismo juego en formato físico eso sí que solo para España y bueno pues ese sí que os lo enviaré por correo así que nada amigos dejad los comentarios eso sí tenéis que estar suscritos al canal hombre esto es para mis seguidores para mis fieles así que si queréis averiguar de qué juego se trata y queréis ganarlo dejarme comentarios justo aquí abajo del vídeo y hoy qué día es miércoles pues el sábado diré quién se lleva el juego así que tenéis tres días para para participar así que nada amigos espero que os haya gustado el vídeo mi setup de la habitación y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós